¿Por qué no tocó el Alfa en el concierto de Bad Bunny? ¿Por qué no tocó el Alfa? Debió tocar el Alfa. El Alfa no fue. El viernes el Alfa estaba en Puerto Rico. Entendemos que ese día no podía. Pero el sábado estaba en República Dominicana. ¿Por qué no lo invitaron? Ok, lo vivido el pasado fin de semana fue, wow, mega interesante. Yo he estado en varios conciertos a lo largo de mi corta vida. Corta vida, sí, yo soy un niño todavía. No me juzgues, no me señales. Sí, así mismo, en mi corta vida yo he ido a muchos conciertos, claro que sí. Pero, bueno, yo he vivido los festivales, festivales presidentes que se han hecho aquí, impresionantes. Yo recuerdo haber ido al primer festival presidente que se hizo aquí cuando Ricky Martin estaba pegado. Eso fue un espectáculo, fue ahí mismo en el Estadio Olímpico. Tuve la oportunidad, he visto a Juan Luis Guerra Bayra Peces, Daddy Yankee. ¿Qué te digo? Muchos conciertos. Pero lo vivido este fin de semana, mi gente, lo de Bad Bunny, yo siempre insisto en decir que lo de Bad Bunny no tiene madre. Sí, no tiene madre. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que está haciendo con su carrera, los cambios que ha hecho en la música urbana y todo. Es un 360, desde el aspecto de él, sus looks y todo eso, su música, su estilo de hablar, su nombre, sus álbumes, todo el concepto que lo rodea a él es increíble. Ha cambiado el juego. Pero vamos a hablar de lo sucedido en el concierto de Bad Bunny, las dos fechas, viernes y sábado, el viernes y sábado pasado, 21 y 22, donde estamos hablando que si hacemos un cálculo total, Bad Bunny llevó en esos dos días 100 mil, un poco más de 100 mil personas al Estadio Olímpico. Bueno, ¿eh? Óyeme, lo ha hecho Romeo del tema de llevar muchas, muchas personas al estadio, ok, pero, wow, el concepto del concierto, la tarima, mira, ellos escogieron un escenario que ahí han montado escenarios mucho más grandes, pero ese escenario no era pequeño, pero no era tan grande. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ellos cogieron y aprovecharon todo lo más posible el estadio para meter mucha gente. Dicen que 50 mil personas, pero yo siento que había más, porque yo he ido a conciertos ahí donde están llenos y uno de repente, pues, en el área de terreno, por ejemplo, o cualquier área, uno, pues, o en las gradas, uno está, bueno, desahogado, tú puedes compartir y todo, más, puedes hacerle así a los brazos. Pero en este fin de semana no fue así en ese concierto de Bad Bunny. A toda la área que tú te movías, a todas las áreas que tú te movías, estábamos todos así. Estaba lleno. Yo dudo que ahí se hayan metido 50 mil personas en cada día. Yo creo que llegó cerca de 60 mil personas. Lamentable lo sucedido con algunas personas que tuvieron problemas con su boleta. Se dice que el día viernes hubo un poco más de 4 mil personas que se quedaron fuera, se quedaron fuera del concierto porque las boletas, había temas con las boletas. Y yo me pregunto, wow, pero si estabas lleno total, esas 4 mil personas, ¿dónde la iban a meter? Incluso en las gradas, tú veías las gradas y las escaleras de las gradas para tú subir, poder caminar en las gradas, estaban llenas también. O sea, toda el área estaba llena. Increíble. Los invitados, mucha gente. Yo fui el día sábado. El día viernes los invitados fueron Rago Alejandro. Genial, sorpresa. Ángel Dior, wow, Ángel Dior. Qué bien me sentí yo cuando vi a Ángel Dior ahí. Que, bueno, Ángel Dior tiene mucha suerte porque cuando Bad Bunny menciona que le gusta una canción, esa canción ya tú sabes lo que va a pasar con ella. Bueno, el tema es que el viernes hubo invitados, pero yo pienso que el sábado fue más especial todavía. Porque, ok, perfecto, invitado, Arcángel, wow, mató. Joel y Randy, excelente. Toquicha, increíble. La sorpresa de la noche, Toño Rosario en el cierre con Dayan en la pechaba, la banda de Dayan tocando después de la playa y sale Toño y canta alegría. Fue un cierre espectacular, definitivamente. Ya se dio la información de que el artista Dayan se va de gira por toda Latinoamérica con Bad Bunny. Van a empezar en Chile. Bueno, empezaron aquí en República Dominicana, pero continúan en Chile y ahí van subiendo toda Latinoamérica. Y, pues, qué bien lo hace Bad Bunny. Me voy a llevar una banda, la banda de merengue de República Dominicana, que me acompañó en la grabación de este éxito. Él, en Estados Unidos, lo estaba haciendo con una banda de Puerto Rico, unos músicos puertorriqueños, porque, aunque Dayan ya estaba confirmado para acompañar a Bad Bunny durante la gira en Estados Unidos, lamentablemente, y Bad Bunny lo explicó acá en entrevista conmigo, que no fue posible porque los pasaportes no llegaron a tiempo. Un tema de la embajada de los Estados Unidos, pues, una situación ahí, se perdió de eso. Pero, iniciaron aquí y van a seguir por toda Latinoamérica llevando este gran concierto. Dentro de todas las cosas que se vivieron alrededor del evento de Bad Bunny, primero destacar que esto sí no ha pasado con otros artistas. Bad Bunny, en esos dos días, eran principalmente el sábado, que fue el día que fui, y observé lo siguiente. Ese era el día de Bad Bunny. El sábado era un día de Bad Bunny. Tú, andar a las tres, a las cuatro de la mañana en Santo Domingo y encontrarte con tapones, tapones en tapones, horas después de que ya todo el mundo salió del venue del Estadio Olímpico. Los negocios anunciaron, los restaurantes anunciaron que iban a trabajar a esas altas horas de la madrugada para que todo el que saliera, pues, pueda comer algo. Y todos los lugares de comida estaban llenos, abarrotados, filas larguísimas para tú poder comer algo. Era el día de Bad Bunny. Era el día de Bad Bunny. Y te decía que las cosas que sucedieron a su alrededor, por ejemplo, a Pamela Suez se la comieron con yuca, definitivamente. ¡Wow! Óyeme, no es obligado que tenga que gustarle toquicha a Pamela. No, no es obligatoriamente, y estamos claros de eso. Hay muchos artistas que a mí no me gustan. Ahora bien, una cosa es que no te guste, de repente, su música, pero lo que alegan los que no les gusta la música de toquicha es que no, que su contenido, no que su contenido, que ella es muy prosaica, que ella dice muchas palabras malas, que ella es esto, que lo otro, que ella la señalan mucho. Ok, pero ¿cómo es posible que tú te goces a Bad Bunny con todo su contenido, que es similar al de toquicha, lo que pasa es que Bad Bunny es hombre, toquicha es mujer, tú te estás gozando a Bad Bunny y toda la vaina, que sí o qué. Cuando sale toquicha, no, no me gusta su contenido. Hermana, el contenido es similar. Dejen la doble moral. Y dejen a toquicha que triunfe, que haga su trabajo. La música de toquicha no es para todo el mundo. La música de toquicha es para el que le guste la música de toquicha, simple. Simple. Hay gente que no le gusta a Bad Bunny. Hay gente que no le gusta a Bad Bunny, pero ¿y qué hacemos? Pero tú no puedes decir, tú no puedes decir, mira, no me gusta robar, no me gusta robar, eso está mal. Pero cuando tú vas a una casa, tú coges algo prestado y no lo devuelves. Es lo mismo. O sea, no te gusta toquicha, perfecto. Entonces tampoco te gusta Bad Bunny. Si estás hablando de toquicha y su contenido. No, no me gusta el contenido de toquicha. Entonces tampoco te gusta el contenido de Bad Bunny. Sí, Bad Bunny me encanta. Doble moral se llama eso. Bueno, muchas personas ahí criticaron abiertamente a que Pamela Sue tuvo que hacer una aclaración. No me tiene que gustar, no me tiene que gustar. Bueno, no, no, no tiene que gustar, claro que no. Pero tú cuando has dicho que no te gusta toquicha, estás hablando del contenido de toquicha. Entonces sí te gusta Bad Bunny. Por favor. Bueno, otra cosa que mucha gente se está preguntando, yo también, es que próximamente es el concierto de Daddy Yankee. Próximamente, en noviembre Daddy Yankee estará en República Dominicana y Mix tiene boletas para ti. Atención, aquí vamos a regalar boletas para el concierto de Daddy Yankee. ¿Podrá Daddy Yankee hacer un concierto como lo hizo Bad Bunny, así de lleno? Sí, Daddy Yankee lo ha llenado muchas veces. Pero estoy hablando de que he ido a conciertos donde se ha llenado ahí en el Estadio Olímpico. Pero por lo menos tú puedes abrir los brazos. En el concierto de Bad Bunny tú no podías hacer así. Porque estaba muy lleno hasta el final, hasta el tope, hasta aquí. Yo no había visto eso. He visto conciertos que se llenan, pero no hasta aquí. ¿Dad Bunny Yankee podrá hacer lo mismo? Yo creo que no. Realmente no. Lo va a llenar. No tengo duda de eso. Pero no a ese nivel. No a ese nivel. La gente le hace el coro. La gente ama a Daddy Yankee. Pero tenemos que establecer algo. Bad Bunny es el artista más importante del mundo. Cambió todo. De hecho, es muy sabido y es una práctica muy conocida de los artistas urbanos anunciar los invitados. Daddy Yankee cuando estaba en el peak con Despacito hizo un concierto aquí, anunció a algunos invitados. Muy bien. Bad Bunny no le gusta ser predecible. Mucha gente se preguntaba, no, pero ¿por qué no tocó el Alfa en el concierto de Bad Bunny? ¿Por qué no tocó el Alfa? Debió tocar el Alfa. El Alfa no fue. El viernes el Alfa estaba en Puerto Rico. Entendemos que ese día no podía. Pero el sábado estaba en República Dominicana. ¿Por qué no lo invitaron? Bueno, me imagino que Bad Bunny determinó y su equipo. Todo el mundo está esperando, obviamente, que el Alfa esté invitado. Pero no, no lo vamos a invitar. No por nada malo. Sino porque ya la gente lo está esperando. Entonces, como a Bad Bunny no le gusta ser predecible, ni su equipo, entonces quisieron llevarle real sorpresa al público. Ya hemos visto muchas veces al Alfa con Bad Bunny en el escenario. Está bien que no lo veamos. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver a Toño. Vamos a ver a Raúl Alejandro. A Ángel Dior, un nuevo talento. A Toquicha, que no han grabado. Arcángel. Mucha gente a lo mejor se lo esperaba, pero no estaban seguros. Pero sí del Alfa estábamos seguros que iba a tocar y no tocó. Joel y Randy. Lo de Bad Bunny es increíble. Cambió el juego de la música. Le dijo a todo el mundo, no hay que tener conflicto con el otro y nada de eso. No hay que hacer lo mismo que hace el otro. Es algo que pasa mucho en el mundo de la música. Un artista pega una canción en un género tal con unas características tales y ya todo el mundo quiere hacer lo mismo. ¿Qué hizo Bad Bunny? Algo diferente. Y ahí está el asunto. De verdad que sí. Gracias por escuchar y ver este contenido. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campana de las notificaciones. Comenta aquí debajo. Comparte. Porque aquí va a haber boletas para el concierto de Daddy Yankee. Para que continúes viviendo la experiencia Mix, la radio queda para. Mix. 104.5